Me gustaron más los payasos, especialmente el pequeño. Es tan gracioso. Papá, ¿qué dices? El mago es mejor. ¿Sí? Bueno, cuando crezcas te convertirás en uno. Irás a una escuela de magia. Papá, ¿en serio existen estas escuelas? Claro que existen. ¡Qué bien! Oh, mira. Tararín, tararán. Mira quién adelante va. ¡Mamá! Espera. Está en rojo. No puedes pasar en rojo. ¡Mamá! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira! ¡Es de verdad! ¡Mamá! 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 ¡Es de verdad! Muchachos, eso es genial. Es fantástico. Solo que... Cinco años después. ¿Saben? No se ve muy natural. Ay, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere? Un poco más de ambiente. Gira, ¿y cómo? No lo entiendo. Se tiene que ver natural, de verdad. Y tú, Kirill, siempre frunces el ceño. ¿Por qué? Bueno, dijo que actuará con naturalidad y creo que todo esto es... ¿Puedes no pensar en nada por cinco minutos? ¿Y qué hago entonces? Mira a tu mujer. Con amor. ¡Bésala! Vamos a intentar. Lo pidió. ¿Y bien? Ven acá. Hagámoslo. Dense un beso. Niños, vamos a reírnos. Eso es. Está muy bien. Excelente. Muy bien. Y ahora vamos a la casa. Muchachos, se los ruego, hagamos otra toma en el salón, ¿sí? ¿Alex, junto a la chimenea? Vengan todos. Todos aquí, ¿sí? No, 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 Gira. Debo irme. Por favor, Kirill. Ya teníamos un trato. Discúlpeme. Recibí una llamada esta mañana para una reunión urgente. Debo correr. Pero quería hacer una entrevista para mi videoblog. Olga hará la entrevista por mí. Bien, me tengo que ir. Como siempre. Niños, cuídense. Papá, no te vayas. Espera. Alex, toma unas fotos. Niños, tengo que irme. Dense la vuelta, ¿sí? Súper. Bueno, eso es todo. Natasha, toma los niños. Muchas gracias, Kirill. Disculpe, fue sin querer. Ahora voy a limpiarlo. Olga, tengo que correr, de verdad. Es mala señal. Olga, ¿de qué estás hablando? Es de buena suerte. Papá nos dio este jarrón en nuestra boda. Era un símbolo de nuestra familia. Bueno, Olga, olvidemos el jarrón. Y empecemos. Sí, de acuerdo. Solo que no sé de qué puedo hablar. ¿Cómo que no? Sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa. Nací muy lejos de aquí, en la guarnición donde sirvió mi padre. Mi madre murió pronto y mi padre me crió solo. Y cuando empezó la guerra, nosotros escapamos de milagro. ¿Sentiste miedo? Ah, entonces yo era muy pequeña, pero sí, sí, en el fondo sentí mucho miedo. Y luego anduvimos por ahí con conocidos buscando dónde vivir. Papá fue dado de alta. Se quedó sin trabajo. Entonces nos establecimos en este pueblo. ¿Aquí? Sí, sí, en ese entonces había solo casas de campo. ¿Esto era solo campo? Sí, nosotros alquilamos una habitación a una casera. Y esa mujer, la tía Varia, se convirtió en mi niñera. ¿Tu niñera? Sí. Sí. ¿Quién diría que años más tarde tu padre llegó a dirigir la compañía petrolera Ruffer? Papá trabajaba mucho. De día y de noche, sin días libres. Incluso dormía a veces en el trabajo mientras yo estaba con la niñera. Y luego construyó este pueblo y esta casa aquí. Es igual que antes, cuando papá vivía. Solo que ahora mi marido Kirill está a cargo. ¡Manos arriba! ¡Y tú, es! ¡Bíndete! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen? Lo estoy cambiando. Ya veo. Bueno, me voy, niños. Hasta luego. Señor Kirill, ¿puedo hablar con usted? ¿Es urgente? Ah, no. Esperó fuera. ¿Te parece bien? Sí, un minuto. Tienen cinco minutos para cambiarse. Ahora hablemos de Kirill. ¿Cómo se conocieron? Gracias a mi padre. Sí, yo... Yo trabajé como su ayudante. Y Kirill vino a nosotros como becario. Y yo... Me enamoré de él enseguida. Genial. Aunque mi padre estaba en contra de nuestra relación, totalmente en contra. Porque me veía como una persona completamente diferente. Pensaba que mi marido sería un hombre maduro y establecido, no ese estudiante que era él. ¿Y estuvo de acuerdo con el matrimonio? No. No. Bueno, esa fue mi primera rebelión. Lo que realmente quería era ser periodista. ¿Tú? Sí, no lo sabía. Papá insistió que estudiara ingeniería. Le seguí la corriente. Y cuando conocí a Kirill, yo... supe que era amor. Y... fui contra los deseos de mi padre. ¿Estás segura de esta decisión? No deberías apresurarte. Lo he pensado muy bien, señor Kirill. Es lo correcto. Muy bien. En ese caso, te pido que le informes a mi esposa personalmente. ¿De acuerdo? Está bien. Y de preferencia que sea hoy. De acuerdo. ¿Todavía amas a Kirill? Sé sincera. Sí. Mucho. ¿Sabes? Creo que lo amo incluso más que antes. Él es un hombre maravilloso. Un compañero, un amigo. Mi protector. ¿Y tu socio también? No, no, no. Yo no funciono de esa manera. ¿Y por qué no? Cuando me casé, quería tener hijos. Ajá. Los dos partos fueron muy difíciles. Los niños se enfermaban mucho. Y me dediqué por completo a ellos. ¿Fue duro para ti renunciar a tu propia realización? Sí. Mucho. Mi padre me preparaba para dirigir la empresa. Yo era su mano derecha, haciendo prácticas en Europa. Teníamos grandes planes para el futuro. Hablábamos de hacer crecer nuestro negocio. Aquí. Y luego, cuando papá falleció hace cinco años. Lo siento, es que... Olga. Lo siento, es un tema muy doloroso para mí. Un momento y continuamos, lo siento. ¿Quieres que paremos? ¿Sabes? El mundo se derrumbó para mí. Caí en una terrible depresión. Si no fuera por Kirill y Natasha, yo no sé cómo habría sobrevivido. ¿Natasha? Natasha es la niñera de nuestros hijos. Ah, la niñera. Sí. Ella llegó a nuestra familia en el momento más difícil. Cuidando no solo a los niños, sino también a mí. A ti también. Natasha es una persona muy cercana. Ella es parte de nuestra familia. Sí, Natasha, ¿algo urgente? No, lo siento mucho. Quería hablar contigo, pero mejor vuelvo más tarde. Sí, está bien. Una última pregunta. ¿Qué es lo más importante de tu relación con Kirill? ¿Puedes definirlo en una palabra? Confianza. Fue una gran entrevista. ¿De verdad? Sí. Ya sabes, sincera y sorprendente. Pensé que ibas a hablar de tu hermosa vida, de tu poderoso marido, de tus hermosos hijos. Pero la verdad es que detrás hay una vida y un destino muy complicados. Creo que tal vez no deberíamos hablar de todo esto. ¿Cómo que no? Al contrario. Si supieras lo harta que estoy. De la ostentación, el glamour y la frivolidad. A mí eso no me interesa. Y por eso te envidio. Muy bien, es todo. Muy bien, adiós, cariño. Gracias. Hablando de otra cosa. He estado leyendo tu blog. Yo estaba debajo de la mesa. ¿En cuál? ¿Te acuerdas del viaje a la casa de campo? Ah, sí. Fue increíble. ¿Por qué no lo imprimo en mi revista? Me queda una página libre. Claro que no, eso es muy personal. Qué pena. ¿Qué tal si mejor lo escribes? Echa de menos tener un autor irónico e ingenioso. Lo siento, no creo que funcione hacer el artículo. ¿Por qué no funcionaría? Inténtalo. ¿Y bien? ¿Y bien? Está bien, lo haré. Excelente. Gracias. Besos. Chao. Natasha, ¿querías hablar conmigo? Sí, señora Olga, quería... Señora Olga, lo que pasa es que... Es que yo voy a tener que dejarlos pronto. Espera, ¿es por el jarrón? Natasha. ¿En serio? En serio, no te preocupes, está bien. No estoy enfadada contigo, en absoluto. Discúlpame por el jarrón, pero no se trata de eso. ¿De qué se trata? ¿Ha pasado algo? ¿O has encontrado un lugar mejor? Lo he encontrado, me voy a casar. ¿En serio? Sí. Vaya, qué inesperado. ¿Y con quién? Es un hombre muy bueno, un hombre de negocios. ¿Lo conozco? Está bien, si no quieres decírmelo, no me lo digas, pero... Natasha, no veo cómo tu matrimonio tiene... algo que ver con tu trabajo aquí. Directamente. Bueno, no es que esté trabajando como ama de llaves. Tengo que cambiar mi estatus social de alguna manera. Ya no puedo trabajar en el servicio, necesito conseguir una profesión normal. ¿Pero qué es una profesión normal? No lo sé, cualquiera. ¿Y los niños? Entiendo, yo se los explicaré de alguna manera. Hablaré con ellos. Es un golpe inesperado. Señora Olga, trabajaré durante 15 días y durante ese periodo puedes buscar una sustituta. Entendido. Mañana a las 7.30, como siempre, señor Kirill. Ya veremos, Tolia. Te escribiré mañana por la mañana. ¡Papi, papi, papi! Un conejo. Este es para Sonia. No creo que tengas uno. Sí, tengo. ¿En serio? Bueno, eso es genial. Podría ser hermano o hermana del tuyo. Sí, muy bien pensado, Natasha. Gracias. Y el siguiente juguete es... ¡Un tanque! ¡Un tanque! Ya tiene baterías, así que puedes usarlo. Papá, te quiero. Vengan aquí. ¿Qué clase de fiesta estamos teniendo? Estamos teniendo una fiesta de buen humor. ¿Ha ido bien la reunión? Todo nuestro bien. Venga, vamos a la cama. Bueno, cuéntamelo durante la cena. No, no, Olga, no tengo hambre. Ya cené con mis colegas. ¿Cómo, Kirill? Pero si cocine para ti, te esperé. Bueno, podrías haberme lo dicho antes. Tienes razón, lo siento. Tengo noticias, tenemos que hablar. Kirill, ¿sabías que Natasha va a dejarnos? Bueno, ¿cómo ibas a verlo? Bueno, tal vez te lo dijo antes. Sabes que casi nunca hablo yo con ella. Se va dentro de 15 días. ¿Dijo por qué? Se va a casar. ¿Y con quién? No lo sé. ¿Te importa mucho? Absolutamente para nada. Con un empresario y, según ella, por eso necesita cambiar su estatus social. ¿Qué tiene de malo su estatus social? No lo sé. Supongo que no le conviene a su futuro marido. No sé qué hacer. Mira, nadie es irreemplazable. Hay muchas niñeras en el mercado laboral. Mañana le pediré a Tolia. ¿Tolia? Sí, que busque una niñera. ¿Qué tiene que ver Tolia? Tolia, es tu jefe de seguridad. No es asunto suyo. ¿Y por qué no? Porque puede encontrar a alguien equivocado. Y no dejaré que cualquiera se acerque a los niños. Tengo que elegirla yo misma. Está bien, está bien. Tienes razón. Confío en ti plenamente. Voy a descansar. ¿Qué pasa? Haré cualquier cosa por tu familia. Le enseñaré a tus hijos el reino de Shambhala. Qué horrible. ¿Qué? ¿Cinco mil euros? Qué barbaridad. ¿Sí? Kira, hola. ¿Olga? Kira, lo siento, no va a funcionar. No voy a hacerlo. Bueno, lo que te prometí que escribiría. ¿Qué ha pasado? Nuestra niñera nos deja. ¿Y eso por qué? Se va a casar y va a empezar una nueva vida. ¿Por qué de repente? Porque su marido es un hombre de negocios y no debe casarse con una niñera. Mira lo exigentes que se han vuelto. Hace 10 años se casaban con strippers. Y ahora no quieren casarse con niñeras. ¿Qué tal? Simplemente no sé qué hacer. Yo sí sé. Escucha, ¿has oído hablar de Elena? ¿La actriz? No, actriz estrella. ¿Qué? ¿Me la ofreces como nuestra niñera? Qué gracioso. Bueno, su hijo menor está en quinto grado y quiere dejar a su súper niñera. Y como es muy noble, no quiere despedirla. Quiere encontrar una familia a quien entregársela. ¿Qué te hace pensar que le gustaremos? No te preocupes. Anota su teléfono. Leo Tolstoy. ¿De cuando estaba vivo? Sí. Mi padre los coleccionaba. Ay, me encanta ese olor. El olor de los viejos tiempos. De un hogar acogedor. Por favor. De una familia inteligente. Sí, por cierto. Espero que seáis una familia inteligente. Es broma. Ya sabes, casi siempre trabajo en familias de actores. Nos gusta hacer bromas. Soy actriz. ¿No lo entiendes todavía? ¿Sí? Hago un papel de travesti. Salí de la escuela de teatro. ¿Y cómo te hiciste niñera? Bueno, solo pasó. Tengo un gran corazón. Bueno, soy una persona amable. No puedo decirle que no a la gente. Primero ayudé a la famosa Olga con su bebé cuando estaba rodando. Luego a Marina la única. Y así fue como comencé. Empezó a pasarme así. Empecé a volar de aquí para allá. Toma este dulce mágico para que puedas volar fuera de este mundo, mi lady. Bueno, todo es una broma. En realidad, soy una persona seria. Tengo un título de educadora. Estoy haciendo mi doctorado. Aquí está mi... Mi metodología. Quizá quiera comprobarlo. Por cierto... O tal vez no. ¿Por qué se va tu niñera? Motivos personales. Ah. ¿Por qué oigo resentimiento en tu voz? No, ¿en serio? ¿Qué idea es esa? Ella es una persona libre. Está en su derecho. Es solo que... Es tan inesperado. Ella siempre ha sido tan confiable. ¿Confiable? Dios mío, no me hagas reír, querida. Confiable. No hay niñeras así hoy en día. La sabía y ya no. Hoy en día, la mayoría de las jóvenes buscan maridos o amantes ricos. Por eso hay tanta demanda en estos tiempos de niñeras inteligentes y que sean mayores de edad. Dígame, por favor, ¿a quién le gustaría que hubiera una mujer joven y atractiva paseando por su apartamento todo el tiempo? ¿Me entiende, verdad? ¿Qué dices? Bueno, ya sabes, busco una niñera adulta por otra razón. Una que no necesite cambiar su estatus social. Bueno, puedes estar tranquila al respecto. Mis ambiciones actorales están en el pasado. Ahora mi teatro está aquí. Y moriré en él. Es broma. ¿Puedo hacerte una pregunta? Tía Natasha, mamá dijo que ya no estarías con nosotros. Bueno, más bien me tomaré un tiempo libre. ¿Sí? ¿Y luego volverás, Natasha? Sí, te lo prometo. Y viviremos juntos de nuevo, ¿verdad? Sí. Vamos, juguemos. Vamos. Bien. ¿Qué hora será? ¡Oh! 12.40. ¿Y los niños? Es hora de comer. No tenemos un horario estricto. Caminarán, tendrán hambre, vendrán y se sentarán a comer. No, eso es imposible. Es totalmente inaceptable. Es contraproducente. Los niños comen rápido después de un paseo. Mastican mal y tú y yo tendremos un problema. No he notado nada de eso. Bueno, no lo habrás notado. Pero según mi experiencia, tú y yo vamos a tener problemas. Por favor, lo siento. Le ruego me disculpe. No pasa nada. Yo soy quien lo siente. Eso es, ganaron. Alcánzanos. Bueno, estoy cansada. Tomaremos un descanso ahora. Dame la mano. Tienes buenos hijos. Gracias. Vamos a comer, niños. Aquí están los niños. Mamá, eso fue muy divertido. Natasha casi golpea a un hombre. Hola, niños. ¿Qué tal? Hola. Vamos a conocernos. Mi nombre es Irina. Lo siento. Después de un paseo siempre están inquietos. Disculpe. Disculpe. Ya está. De eso te estaba hablando. Bueno, no siempre son así. Está bien. Lo resolveremos. Bueno, niño. Dime, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre. ¿Meo? ¿Cómo? ¿Miel? Qué nombre tan delicioso. Dime, miel dulce. ¿Tienes las manos limpias? Ajá. ¿Y tú quién eres? ¿Yo? Soy tu nueva niñera, la señora Irina. No necesitamos una nueva niñera. Bueno. Necesitamos a la antigua, Natasha. Entiendo. Entiendo. Por supuesto. Pero tal vez yo también te guste. Por ejemplo, tú ya me gustas mucho. Unos niños tan simpáticos, cultos y educados. Eso sí, no pongáis los codos en la mesa. Bueno, Gleb, Gleb. Eres un niño tan inteligente y educado que a lo mejor cuando seas mayor te conviertes en un director tan importante como tu padre. Y los directores no ponen los codos sobre la mesa. No quiero ser director. Él quiere ser policía. ¿Policía? Dios mío, eso es una tontería. Los niños que son tan educados e inteligentes no se hacen policías. Hacen mucho dinero. ¿Te gusta el dinero? ¿Te gusta el dinero? ¿El dinero? Dime, Gleb. No entiendo nada. Gleb, no puedes hablar en la mesa con la boca llena. Eso es indecente, niño. Vamos a dejar que los niños coman en paz. Están cansados de correr afuera, ¿no? ¿Qué tal si no me regañas, por favor? Ya has enseñado a los niños a mal comportarse en la mesa. Por lo que a mí respecta, se te ha acabado el tiempo. ¡Nastasia! ¡Nastasia! Vamos a vivir con una rutina clara. Empezaremos mañana por la mañana. Temo que no habrá un mañana. ¿Cómo? No lo entiendo. No creo que nos llevemos bien. ¡Ay, no! ¡Nos llevaremos muy bien! No encaja con nosotros, lo siento. ¿Te vas a alguna parte? Sí, lo siento. Tengo que trabajar. ¿Y dormir? Olga, estoy en aprietos. Dime, ¿no te importa nada que no tengamos niñera? Oye, espera. Te había ofrecido mi ayuda. Tolia podría hacerlo. Pero tú quisiste hacerlo por ti misma. No he podido conseguirlo. ¿Es en serio? ¿Encontrar a una niñera que esté calificada para limpiar a unos niños? ¿Qué tan difícil puede ser conseguir algo así? ¿Te das cuenta de que la disciplina mata, verdad? Todo lo que los niños necesitan es libertad y creatividad. ¡Sí! ¡No se repriman! ¡Ay, mamá! No sean tímidos. Suban el puente. No se sienten. Vamos, vamos. Dense prisa. Trabajemos, trabajemos. Niños, no se contengan. Pepe pecas, pica papas con un pico. Con un pico, pica papas. Pepe pecas. Si pepe pecas, pica papas con un pico. ¿Dónde está el pico con que pepe pecas, pica papas? La disciplina mata. No sean tímidos. Suban el puente. No se sienten. Vamos, vamos. Dense prisa. Todo lo que los niños necesitan es libertad y creatividad. ¿Dónde está el pico con que pepe pecas, pica papas? Natalia, te estaré esperando. Yo también. Tranquilos, nos veremos de nuevo. Se los prometo. Natalia, tengo que irme. Si quieres ir a la ciudad conmigo, por favor, date prisa. Dolly, aguarda el equipaje. Eso es todo, queridos. Hasta luego. Chao. Es todo. ¡Natalia! ¿Y bien? ¿Qué pasa, gatitos? Nos las arreglaremos sin niñera. Mamá temo que no lo lograremos. Lo intentaremos. Lo intentaremos. ¿Qué han hecho? Mamá, esto es arte. ¡Sí! ¡Ah! 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 Sí, Kira, hola. ¿Cómo estás, Olga? Corro como ratón en rueda. ¿No has encontrado una niñera? No, no lo he hecho. ¿Estás llorando? Cálmate, cariño. Dime lo que ha pasado. No pasó nada y nunca volverá a pasar nada. Quería hacer algo con mi vida. Cualquier cosa, pero nada funciona. No puedo manejar la casa, ni siquiera puedo encontrar una niñera. No puedo escribir artículos. Olga, no te preocupes. El artículo no es lo principal. Lo importante es que estés bien. No pasa nada si algo no te funciona. Yo no puedo hacer esto. Mi padre me crió para ser perfeccionista. Olvídalo. El perfeccionismo está pasado de moda. Así como las madres perfectas. Por cierto, solo trata de concentrarte en algo bueno. Confía en mí y funcionará. Bueno, Kira, lo intentaré. Adiós. Es la letra S. Tiene sílabas. Sa, ce, ce, ce. Niños, miren lo que encontré. A ver. ¡Guau! ¿Qué es eso? Estos son moldes de galletas de jengibre. Mi madre horneaba en días especiales. ¿Hoy es un día especial? Sí. Hace diez años su padre y yo nos casamos. Estupendo. Mira, un corazón. Un corazón. ¿Saben qué se me ocurre? Horneemos una casa de jengibre que se parezca a la nuestra. Sí. Y esta noche, cuando papá llegue a casa, le daremos una sorpresa. Oh, mamá. Mis gatitos queridos. Harina de trigo, 600 gramos. Y de azúcar, 150 gramos. Sonia, espera. Vamos, Gleb. Echa la harina en la taza y ponla en la balanza. No, Gleb, con las manos no. Usa una cuchara. No revuelvas. Soy cocinero. Tú solo lees. Pero yo también quiero, mamá. No discutamos. Lo hacemos todos juntos. Anda. Tienes la nariz blanca. Y tú el pedo. Solo mamá está limpia. ¿Y esto? ¿Qué hermosa eres? ¿Me siento tan bien contigo? Si supieras lo feliz que soy. Lo sé, Kirin, lo sé. Mi amor. El teléfono de la persona a la que llama está apagado. O fuera de cobertura. Por favor, llame más tarde. ¿Dónde está papá? No lo sé, cariño. Tal vez esté en una reunión. Cuéntanos otra vez cómo se conocieron. Fue exactamente hace diez años. Yo trabajaba entonces para mi padre, tu abuelo. Un día vino a trabajar para nosotros un joven que era muy guapo. ¿Era muy guapo? Mucho. Inmediatamente me fijé en sus increíbles ojos. Ya sabes, los ojos son lo más importante en un hombre. Porque reflejan su alma. Y luego tu papá y yo caminamos toda la noche. Y me leyó un poema por primera y última vez. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces despierta? Esperándote. ¿Por qué? Es una fecha especial. Solo piensa y recuerda. El día del petrolero. ¿O qué? Lo olvidé. Has estado bebiendo mucho. Te está afectando. Olga. Es nuestro aniversario de Buda. Maldición, no lo olvidé. Olga, Olga, espera. Olga, por favor. Suéltame, suéltame. Olga. Mira lo que hiciste, ¿eh? Y tanto que nos esforzamos. Olga. 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 Gracias. Este es Sonia. No, Glyp, espera. No, 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 por aquí. Ya le pusiste mucho. Aquí, ponlo aquí. Ponlo aquí, papá. ¿Qué hacen ustedes? ¡Oh, mamá! No puedes verlo aún. Cierra los ojos. ¿Qué están haciendo? Cierra los ojos. ¿Estás lista? Sí. Uno, dos, tres. Ábrelos. ¿Los abro? Sí. ¡Tarán! Es para ti. Son tan buenos. Qué bonito. Llevamos haciendo esta magia desde las seis de la mañana. Sí. Solo que el glaseado no nos quedó muy bien. Ah, sí. Tenemos un tanque. Hay un tanque. Gracias. De verdad lo siento. Fue mi culpa. Ya basta. No, de verdad. Pídeme lo que quieras, te lo compraré. No quiero nada. Nada de nada. O sea, aunque si tuviera un día libre para mí. ¿Un día libre? ¿Qué dicen? ¿Le damos a mamá un día libre? Sí. Sí. Calle del Reino, casa tres. Gracias. Gracias. ¿A quién busca? Tía Baria. Soy yo, Olga. Abre. ¿Olga? Olga. Mi niña querida. Qué alegría. Hola. Hola. Pero pasa, pasa. Pasa. Estoy feliz de verte. ¿Viniste a ver a tu antigua niñera? Qué chica tan inteligente eres. He querido hacerlo tantas veces, tía Baria. Llamé a tu antiguo número. Ah, mi hijo y yo tuvimos que mudarnos. Cambiamos el piso que nos dio tu padre. Que Dios lo tenga en su gloria. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Casi cinco años, ¿eh? Desde su funeral. ¿Qué vergüenza tengo contigo? Dios mío, Olga, ¿pero por qué? Por no llamarte ni una sola vez. Por estar ocupada con mis asuntos. Perdóname. Mi querida Olga, está bien, lo entiendo todo. Te llamé el día de tu cumpleaños. ¿Cuándo fue? El año pasado. ¿No te dijo Kiri? ¿Lo prometió? No. No llores, mi niña, no llores. ¿Recuerdas nuestra vieja casa? Como tú y yo nos sentábamos a esperar que tu papá volviera del trabajo. Qué bonito era, tía Baria. Ojalá mis hijos pudieran tener algo así. Tía Baria, vuelve con nosotros. Mi niñera renunció. Ahora estoy sola y nadie me ayuda. ¿Quién mejor que tú, eh? Olga, mi niña. Me encantaría, pero me operan en quince días. ¿Qué tipo de operación? En el corazón. Me pondrán un stent. Tía Baria, déjame encontrar un buen hospital y buenos médicos. ¿Te doy dinero? No, no, no. No es necesario. La operación es gratis. Está cubierto por el servicio médico. Así que estás de vacaciones, ¿eh? Estoy en casa. Hace tiempo que no trabajo. Espera, ¿cómo es eso? Y el señor Nicolai, tanto que quería que tú continuaras en el negocio, que dirigieras la empresa. Eres inteligente, excelente. Kirill está a cargo de la empresa. Y yo, como él dice, no soy capaz. Ya sabes, los maridos quieren a sus mujeres en la cocina y en la casa. Papá, no irá así. Sabes, tía Baria. Después de su muerte, Siento que nadie más en esta vida me quiere. Olga, querida, ¿qué estás diciendo? ¿Y tus hijos? Yo siempre te voy a querer mientras viva. ¿Qué dices, Olga? Eres mi chica de oro. Está bien, está bien. Aquí estoy. No llores, no llores. Sí. ¿Dónde están los niños? Durmiendo. Gracias por el día de hoy. De nada. Lo siento mucho. Las complicaciones, el trabajo. Mis nervios están destrozados. Si quieres que te ayude, solo pídemelo. Lo haré con gusto. Ayúdame. Necesito tu ayuda. La más urgente, la más suave. La más dulce. La que solo tú puedes darme. Vámonos. No, aquí. ¿Y los niños? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven aquí. ¿A dónde vas? Es hora del desayuno de los niños. Dorme un poco más. No tienes que hacer nada. ¿Qué les voy a dar de comer? Nada. ¿Qué te parece? Vayan a desayunar al café. Tú fuiste quien me enseñó que debes alimentar a tus hijos en casa. Olga, por favor, a veces hay que darse libertades. No les pasará nada si por una vez desayunan en el café. Además, les va a dar gusto. ¿En qué café les van a dar de comer? ¿Recuerdas que había un café bonito en el parque? Por cierto, es el último día de un festival infantil. La música ha estado zumbando en mis oídos. ¿Oh, sí? Sí. ¿Sí? Así que el día de hoy no habrá cocina. Solo paseo. Hermoso. Tujete a tu hermano. Sí, claro. Quédense cerca. ¿Hola? Te escucho. ¿Quién es? Ah, sí. Hola. Sí. Sí, estamos buscando a una niñera. ¿Sí, qué agencia? ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Bueno, ven esta tarde a las cinco o seis. Sí. Sonia, Gleb. Sonia, Gleb. Mamá. ¿Dónde está Gleb? No, Lucy. ¿Dónde está Gleb? Lucy. ¿Gleb? ¡Gleb! 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 Disculpe, ha visto a un niño. Es muy pequeño de estatura. Tiene camiseta blanca y azul con bolsillos. ¿Ha visto a un niño? Ayúdenme, se los ruego. ¿Dónde está Gleb? ¡Gleb! ¡Mamá! 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 Se ha perdido el pequeño Gleb. Mamá te espera en el centro del parque junto a la fuente. Repito. Se ha perdido el pequeño Gleb. ¿Mamá te espera en el centro del parque junto a la fuente? Mamá, no está en ninguna parte. Ya están buscando al niño. Va a estar bien. Cálmese. Beba un poco de agua. No se percute, encontrarán a su hijo. Lo siento. Disculpe, ¿perdió a su bebé? El niño de la camiseta azul y blanca. ¿Dónde está? Vamos, se lo mostraré. No está lejos de aquí. Allá, mire, ¿no es ese el niño? ¡Gleb! Una mujer desconocida encontró al niño. Callejón lateral del parque. ¡Bit! ¡Gleb! ¡Mamá! Casi pierdo la cabeza. Guardia. Esta mujer, ella secuestró a mi hijo. No, se equivoca. Esta mujer vino a mí y me dijo que había encontrado a un niño perdido. Luego le dio té y le contó historias. ¿Es eso cierto? Es verdad. Dios, me perdone. No lo sabía. Por favor, la entiendo perfectamente. Por favor, lo siento. Está bien, sucede. Lo siento. Yo... Muchas gracias. Yo no sé cómo podría agradecerle. No tiene que agradecérmelo. Tiene un hijo maravilloso y estoy contenta de haberlo encontrado. Bueno, vamos a casa. Muchas gracias. Hasta luego. Y los juguetes. Lo prometiste. Qué juguetes, estoy agotada. Todavía me tiemblan las rodillas. ¿Puedo ayudarte? Bueno, ahora que lo mencionas. No, por favor, no, gracias. Estoy muy incómoda. Ay, vamos, solo estoy paseando por ahí. Puedo ver que no está muy bien. Gleb, ¿vamos a buscar los juguetes? Vamos. Lo siento, yo con este alboroto ni siquiera le pregunté cuál es su nombre. María. Encantada, yo soy Olga. Mucho gusto. Bueno, ¿nos vamos? ¡Vamos! Bueno, hola. Hola. Adelante, elijan, pero dense prisa. Quiero un arma. Y para mí un conejo. ¿Otra vez? Ya tenemos tantas armas y conejos en casa que no sé dónde ponerlos. ¿Y si escogen algo diferente? Por ejemplo, este bingo. No. ¿O un dominó? No. María. Yo, yo quiero ser maestra. Maestra y Gleb, policía. Bueno, eso es estupendo. Pero piensen que los policías no solo atrapan a los delincuentes. A veces también buscan a los niños que se pierden en el parque. ¿Y por qué se pierden los niños? Porque no conocen las normas básicas que el profesor tiene que enseñarles. ¿Cuáles? ¿No te las sabes? Todos los niños deberían saber su nombre, el nombre de sus padres y dónde viven. Soy Sonia. Muy bien, Sonia. Tienes que aprender todo esto y enseñárselo a Gleb. Así que en lugar de una ametralladora y un conejo, ¿por qué no una pizarra magnética? Sí. Abrimos una escuela, llevas allí a Gleb y le enseñas las letras y los números. Así nunca volverá a perderse. Perfecto. Sí, siempre he querido uno. Mamá, cómpralo. Ya nos decidimos. Simplemente increíble. Vamos, vamos, enséñame cómo se ve allá afuera. Por favor. Tienes que venir a visitarnos. Mañana. Sí, María. Visítenos, estaremos encantadas. Ah, sí, me encantaría, pero mañana no puedo. Tengo una entrevista para un nuevo trabajo. Y si no es un secreto, ¿a dónde? A una guardería como supervisora musical. ¿Es usted pedagoga? Sí. Perdone, ¿ha trabajado alguna vez de niñera? No, nunca. Lástima. ¿Me podría dar su número de teléfono? Casi me vuelvo loca, ¿lo puedes creer? No podía encontrarlo. Y entonces vi a esta mujer, María. Estaba sentado junto a ella en el banco, bebiéndote. ¿Gleb bebía té? Sí, ya te puedes imaginar, bebíante. En general, se le da muy bien hablar con los niños. Luego fuimos a comprar juguetes. Y en vez de otro conejo y un arma, nos compramos un tablero magnético de letras. Según dices, es como Mary Poppins. Sí, y también se llama María. Además, tiene educación en pedagogía. Entonces, ¿a dónde quieres llegar con esto? Quisiera invitarla a que sea nuestra nueva niñera. ¿Segura? ¿Traerás a la primera persona que ves en la calle? Sí, sé que suena muy raro, pero créeme, puedo sentirlo en mi corazón. Incluso supera a Natasha hablando con los niños. ¿Y cómo? Bueno, hay algo de sabiduría en ella. Natasha es joven, despreocupada, y María, ella es algo más centrada. ¿Por qué no dices nada? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Dime, ¿qué te parece? No sé. Juzgas a alguien por la primera impresión. Tienes que conocer a la persona, tienes que ver su biografía, referencias, comprobarlo con las autoridades, o mejor aún, contratar a través de una agencia, al menos algunas garantías. No, absolutamente ninguna. Natasha tenía muy buenas referencias, trabajaba en la agencia, y que nos dejó con un pretexto que es ridículo. ¿Una boda es un pretexto ridículo? Pues, esto del estatus social es un poco exagerado. Muy bien, pues, hasta nunca, Natasha. Kirill, ¿por qué no invitamos a María a casa? Quiero que la conozcas, ¿te parece bien? De acuerdo, como quieras. Me voy, tengo trabajo que hacer. Hola, María, buenas noches, soy Olga. ¿Olga? Sí, la mamá de Gleb. ¿Se acuerda? El chico que se perdió en el parque hoy. Ah, claro, claro. Sí, buenas noches, Olga. María, mi marido y yo hemos estado hablando. Queremos invitarla a visitarnos. Ah, ¿como invitada? Sí. Bueno, solo para charlar y... sinceramente me gustaría agradecerle. Olga, de verdad, créame, no necesito ningún agradecimiento. Eso es lo que haría cualquiera en mi posición. María, por favor, no diga que no. Por favor, los niños la esperan. Han aprendido las normas de seguridad y quieren contárselas. Bueno, en ese caso no puedo decir que no. Deme la dirección. Estuvo deliciosa. En serio. Increíble. No sabe nada que haya probado antes. Gracias, pero está claro que exageras mis habilidades. No, te va muy bien cocinando. Estoy feliz de que tú seas quien cocine en esta casa. Sí. También lavo, limpio y plancho. Y no me importa en absoluto. Incluso me gusta, pero necesito ayuda. Ven aquí. Al fin y al cabo, hasta parezco canguro. Bueno, ¿y por qué no? Seguro que lo harás muy bien. Kirill, hablo en serio. Es demasiado trabajo. Espero que finalmente contrates a una ama de llaves. No. Ya te dije que no. No quiero que entren extraños a esta casa. ¿Cómo crees que dejaré que una extraña limpie mi oficina? Ahí tengo documentos privados. Escucha, bueno, tener una casa tan grande y conservarla limpia con niños es una utopía. Sí, lo comprendo. Además, Kira me ofreció un trabajo y dije que sí. Quiere que escriba un artículo para su revista. ¿Sabes que siempre he querido escribir? Es un sueño de mi juventud que no he cumplido. Alguien dijo que si un sueño no se hace realidad es porque... quizá no debería hacerse realidad. ¿Cómo? Nada, nada. Estoy hablando de mí, cariño. Solo pensaba en voz alta. Kirill, ya he tomado una decisión. Y realmente cuento con tu apoyo. También invité a María a visitarnos. Yo realmente quiero que sea nuestra nueva niñera. Bien, si ya lo decidiste, entonces haz lo que quieras. Solo quiero pedirte un favor, cariño. Si vas a publicar, usa un seudónimo. ¿Te parece? Ya me voy, adiós. Dale, Gleb, dale, Gleb, lánzame la. ¡Ahora! ¡Sí, tía María! ¡Sí, tía María! Hola, Gleb, Sonia. Hola, María. Hola, ¿cómo está? Qué bueno que haya venido. ¿Y cómo podría negarme? ¿Tomamos una buena taza de té? Es imposible conseguir que beba té en casa. No es un té cualquiera, es un té mágico con hojas y vallas. ¿Sabes qué? Entremos. Seguro que allí tenemos algo parecido. Está bien. Sí. María, estoy tan contenta. Los niños la esperaban. Realmente no sé lo que pueda necesitar. Tenemos algunas cerezas aquí, unas pasas. ¿Qué más? Canela. Aunque a Gleb no le gusta. Sí me gusta. También hay menta. Tampoco le gusta la menta. Sí me gusta. Me pregunto cómo conseguiste que le gustara. Ahora tenemos que añadir un poco de todo. Dos vallas divertidas. Luego agregamos una pizca de belleza. Unos granos de alegría. Y miel de la felicidad. Déjame ayudarte. Gleb, eso es sal. ¿Qué haces? No pasa nada. Un poco de sal está bien. Sal de verdad. Ahora lo vertemos todo en el agua hirviendo de amor. Y esperamos cinco minutos a que esté listo el té. ¿Vas a prepararnos este té todos los días? Ustedes mismos pueden hacerlo. No lo creo. Mamá necesita un ayudante. Mientras esperamos, ¿por qué no jugamos a algo? ¡Venga, venga! No, en la tableta no. Es mala para los ojos. Juguemos mejor a las salchichas. ¿Cómo se juega eso? Muy sencillo. Se los explicaré en un momento. Vamos a la mesa. Yo voy a hacerles todo tipo de preguntas. Solo tienen que responder con una palabra. Salchicha. ¿Salchicha? O palabras similares. Salchichón, salchichita. La regla principal es no reírse. El que se ría, pierde el juego. Pa, 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 pa. ¿Lo intentamos? ¿Puedo jugar con ustedes? Claro que sí. Bueno, la primera pregunta para Gleb. ¿Qué es lo que te gusta montar? Una salchicha. Sonia, ¿cómo es tu nariz? Como salchicha. Te reíste, Gleb. Perdiste, perdiste. ¿Cuál es su segundo nombre? ¿Salchicha? ¿Salchichota? ¿Salchichón? ¿Salchichón? Se divierten acá, señor Kirill. Vuelve mañana temprano. Hoy los de la Cámara de Contabilidad descubrieron algo durante la inspección. Sigo pensando en la asistente del Departamento Financiero. Es una joven inexperta. Podría decir algo inconveniente. No lo hará. ¿Estás seguro? Nos aseguraremos. Esté tranquilo. Solo te pido que seas educado, Tolia. Al fin y al cabo, no somos mafiosos. Hablaré como la reina de Inglaterra. Escucha, Tolia. Estamos juntos en esto. Si pasa algo, caeremos juntos. De nada. Ahora, ¿a qué se dedica tu padre? El jefe, salchicha, de la Corporación Salchichón. ¿Qué tipo de salchichas soy? Hola. Ven aquí. Papi, ven y juega la salchicha con nosotros. Por favor. Por favor. Papá está muy cansado y necesita descansar. Bueno, ya no. Olga, llévate a los niños. Por favor. Sonia. Vayan. Ya no más. Para abajo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal si me enseñan su habitación? Sí. ¿Así papá descansará? Bueno, sí. Muchas gracias. Con permiso. Juguemos con los conejos. ¿Sí? Ahí la tienes. Es María. Sí, ya lo noté. ¿Y qué te pareció? La principal cualidad es innegable. Se lleva a los niños rápido. Imagínate, jugaron juntos durante una hora y se entendieron a la perfección. Sirve marco de té, por favor. Sí, ¿por qué no comemos? Tengo mucha hambre. No, estoy muy cansado. Quiero dormir. Por favor. Por favor, te lo ruego. Hablemos. Necesito tu opinión. ¿Sobre qué? Sobre María. Bueno, parece obvio. Creo que me gusta. Entonces, ayúdame a convencerla de que trabaje aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Hay que convencerla? ¿Entonces no quiere trabajar con nosotros? Bueno, así está la cosa. Es todo tan repentino. Bueno, ya tuve una entrevista para el trabajo de directora de música del jardín. Estoy dispuesto a ofrecerle el doble del salario de una directora musical. El triple incluso. Es una oferta que no puede rechazar. Sí, lo entiendo. Pero diré que no. Es que no puedo defraudar a esta gente. Cuentan conmigo. Mire, María, estamos muy contentos de que sea una persona responsable. Pero aún así, le pido que reconsidere su decisión. A nuestros hijos les cuesta mucho acostumbrarse a gente nueva. Pero con usted se encariñaron enseguida. Y usted, amo, no ha empezado a trabajar en el jardín. Y esos niños no se han encariñado con usted. Pero ya hice una promesa. Está bien. Diga cuál es su precio. Usted no lo entiende. El dinero no me importa. Es muy comprensible. Pero aún así... Realmente le estoy pidiendo ayuda. Por favor, acepte. Nuestro Gleb es un niño vulnerable. Sí, mucho. Emocional. Le cuesta relacionarse con extraños y... Sí, es verdad. Resulta que usted es nuestra única oportunidad. Realmente tienen unos hijos adorables. Es... Yo... Por supuesto, nunca he trabajado como niñera, pero... Sí, ese es el caso. ¿Está de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. ¿Qué? ¿Qué documento han encontrado? Es que... ¿Dónde estaba tu equipo de seguridad? ¿Ayudándoles? No tenemos derecho a obstruir una acción legítima. No hay que obstruir. Hay que ganar tiempo. ¿Ves la diferencia? Si cualquier investigador puede entrar en mi oficina, ¿para qué necesito seguridad? ¿Para qué te tengo a ti? ¿Para que te mires el ombligo? Hola, ¿qué tal? Hola, María. Hola. ¿Ya llegó? Le presento a mi jefe de seguridad, el señor Tolia, desde toda mi confianza. Mucho gusto, es un placer. Igualmente. Soy María. Bueno, María, bienvenida a casa. Entre, por favor. Gracias. Ya sabes qué hacer. Gracias. 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 Esta es su habitación. Bienvenida. Es muy bonita. Muchas gracias. Las ventanas dan al este, así que no hace falta despertador. Pero si el sol le molesta, puede usar las cortinas. Bueno, instálese. Siéntase como en casa. María. Me alegro que haya aceptado la oferta. Yo también me alegro. Descanse. La veo después. Gracias. 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 Los índices de la bolsa nos han mostrado últimamente una dinámica mixta que caracteriza el aumento de la volatilidad de los mercados en medio de una inmediata decisión mundial. Los mercados de renta variable también han mostrado volatiles. Dime, ¿te resultó familiar su cara? ¿De quién? La nueva niñera. Creo que me recuerda a alguien. Es solo que no puedo recordar a quién. ¿Puedes revisarlo? ¿Revisar qué exactamente? Revisar todo. En primer lugar, si fue despedida. Tal vez ella solía trabajar para nosotros. O alguien la envió. ¿Por qué no la interrogamos para estar seguros? No, no hay necesidad de eso. Solo la asustarás. Tienes que mantener a la gente sospechosa cerca. Siempre en la mira. Peso. Casa. Moria. No es Moria, es María. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Cleve está escribiendo con errores. Pero no pasa nada. Aún es pequeño y puede cometer errores. Pero luego será capaz de escribir sin errores, ¿verdad? ¿Quieren ir a pasear? ¿Saben si hay alguna laguna cerca? ¿Quieren ir a pescar? ¡Nanos! Está bien, pero tenemos que prepararnos para ir a pescar. Iremos mañana temprano. ¡Hurra! ¿Y hoy? Primero dibujaremos un mapa y con las cañas de pescar desenterraremos gusanos. Serán la carnada. ¡A excavar! ¡Vamos! ¡Vamos a visitar, jajustanos! Me está muy callado acá. ¿Y los niños? Preparándose para ir a pescar. ¿A pescar? ¡Papá! 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 ¡Vamos a pescar mañana! ¿Irán a pescar? ¡Sí! ¡Tía María, enséñale la caña a papá! Bueno, niños, papi necesita descansar. Ha tenido un día duro. Y ustedes deben recuperar sus fuerzas. ¡A la cama! ¡Vamos! ¡Voy a llegar primero! ¡Que sueñen con la pesca! Buenas noches. ¿Haciendo sopa de pescado? Ya la servimos. Arrurro, mi niño, arrurro, mi sol. Descansa, pedazo de mi corazón. Este lindo niño se quiere dormir. Y el pícaro sueño no quiere venir. ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Solo estoy un poco cansada. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, no, no. No, no, no. Sonia, Gleb. Mamá, iremos a pescar. Olga, no se preocupe, daremos un paseo por la laguna. Volveremos a la hora de comer. María, posdata, hay té mágico en la tetera. Otra agua, otra agua. Voy a preparar un pez. Bueno, niños, pero no se mojen. Está bien. Mira qué lejos la lanzo. Gleb, vas a asustar a los peces. No lo haré. Bueno, Gleb, ya no más. Mira. Gleb, no molestes. Estoy pescando. ¿Qué te pasa? Detente. Ah, un cuchillo. Dámelo. Hola. 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 Sonia, ¿sabes que no puedes hablar con extraños? No es un extraño porque lo vimos en el parque. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, él nos puede acompañar a pescar también. Si quiere. Sí. La oficina está cerrada. El pasillo está lleno de cámaras. No lo había pensado. Tú eres el que nos sabe. No es cierto. Sí puedo. Antes de que sea demasiado tarde, ¿por qué no nos vamos? Y una casa junto al mar. Misha, ¿qué casa? ¿Qué mar? ¿De qué estás hablando? Gleb, ¿qué estás haciendo? Oh, atrapé uno. Vete. Es una rana. Me quedaré. No tengo elección. Ya lo sabes. De acuerdo. Averiguaré cómo desactivar las cámaras. Silencio. Solo prométeme. ¿Qué? Prométeme que te cuidarás. No hay ventajas. ¡Mamá! 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 ¡Naná! ¡Mamá! 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 ¡Mira, pico! ¡Mira! 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 ¡Mira, pico! ¡Mira, pico! ¿Qué hacemos con ellos? Hay que ponerlos en un tarro y alimentarlos. Ajá. Ahora. Bien, mientras tanto, piensa en cómo vamos a llamarlos. Tenga. Ajá. Primero hay que ponerle agua. Con cuidado. Y ahora el primero. Adentro. Usted es muy ingeniosa. Y el segundo. Bueno, ¿les mostramos su habitación? ¡Sí! ¡Vamos, Clep! María no lo va a creer. Son los primeros seres vivos que han tenido en sus manos. Creo que antes solo habían visto peces en internet. Y ni hablar de gallinas, vacas y caballos. No hay problema. Trataré de mostrarles más animales. Deme eso. Muchas gracias. Clep, Clep, espera. No entres ahí. Clep, ¿para qué quieres ese cuchillo? No puedes tomar las cosas de los demás sin preguntar. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Tranquila, solo quiero ver. No tomes nada sin preguntar. Nadie lo sabrá. ¡Ah! Lo encontré. Ponla en su lugar. ¡Quieta! Tía María, no queríamos hacer nada malo. Solo queríamos ver. Bueno, creo que ya es hora de ir a dormir. Sí, sí. Ella tiene razón. Clep, vamos. ¿Me devolverá el cuchillo mañana? Te lo daré mañana. Vete a dormir. Trato hecho. Vamos, Clep. A dormir. Ya voy a comprobar. Vamos. Ya es hora de cerrar los ojos y empezar a dormir. Quédate, María. Clep, ya es tarde. Cuéntanos una historia. Natasha siempre nos contaba una. Está bien. Había una vez en un lejano y maravilloso reino mágico, una ciudad de cuento de hadas. Ahí vivía una familia extraordinaria. La madre era la reina y el padre era el rey. Y su hijo, un príncipe mágico. Era muy especial. Todo va de acuerdo al plan. ¿Sabes cómo apagar las cámaras? Hay varias formas. Primero, podemos contactar con la empresa de vigilancia e intentar negociar con ellos. En segundo lugar, tratar de hackear el sistema de seguridad nosotros. Misha, esto no es bueno para nosotros. No tenemos tiempo. Tenemos que actuar con rapidez. Vera, rápido, pero con cuidado. Entiéndelo, esto es un delito. Si te atrapan, irás a la cárcel otra vez. Lo que me preocupa más es que Kirill me reconozca. ¿Qué? ¿Te dijo algo? No, pero presiento algo. Por la forma en la que me mira, él no confía en mí. Vera, te lo ruego antes de que sea demasiado tarde. ¿Podemos cancelarlo? Misha, planee esto durante cinco años. Tengo que entrar a su oficina. Eso no está a discusión. Averigua cómo apagar las cámaras. Es indispensable. Ya te dije que lo tengo bajo control. Hagamos esto lo más rápido posible. Adiós. Estaré en contacto. Está limpia por todos los canales oficiales. Lo pasé por la base de datos. Nada hay ningún lado. Tienes que buscar mejor. Encontrar parientes, amigos, conocidos. Eventualmente busca huellas dactilares, ADN. ¿ADN? El ADN toma tiempo y es caro. Toma tiempo y es caro. Díselo a otro. Tú lo harás barato y rápido. ¿Cómo lo haré? ¿Cómo? No discutas conmigo. Ella vive en mi casa, junto a mí. Está cuidando a mis hijos. Y todavía no sé una palabra de ella. No se preocupe. La investigaré. Lo reconocí. Él era el jefe del departamento de policía en aquel momento. Fue él quien demostró que el auto era robado y que el ladrón lo conducía. Misha, en cualquier momento podrían acordarse de mí. Kirill o Tolia. Hoy tengo que entrar a esa oficina. Conéctalo al enchufe y será toda la electricidad de la casa. ¿Y las cámaras? Y cámaras también. Y pones esto delante de la caja fuerte. Aunque... ¿Qué? Si la descubre, entonces... ¿Tenemos otra opción? Misha, has hecho lo mejor posible. De verdad, te estoy muy agradecida. Pero necesito pruebas, documentos que destruyan a Kirill de forma permanente. No solo papeles sobre sobornos y comisiones, ni esquemas grises, ni tampoco contabilidad negra. Necesito algo que le haga caer y no ser capaz de volver a levantarse para concretar mi venganza. Espera, todavía tenemos que hablar. Misha, por favor, ahora no. No, ahora. Es ahora o nunca. Muy bien, adelante. Te escucho. Tu fotógrafo es todo un mago. Esta va a ser la portada de la revista, ¿no? No, no aparecerá. El dueño cerró la revista. ¿Cómo? Como este. Y también me abandonó. ¿De verdad? El domingo su mujer descubrió nuestra correspondencia. Y por supuesto lo leyó todo. Desde luego le armó un gran escándalo. Él le pidió perdón a la bruja y me dejó. Básicamente no tengo amigos en los que pueda confiar. Nadie me quiere ahora. Ni como editora, ni como mujer. No sé qué hacer con mi vida. Será necesario comenzar de nuevo. Mamá. ¿Qué cariño? Deberíamos soltar a los pedidos. Dame un segundo y vamos. Esperen allá. Está bien. Bueno, tal vez también debo irme. Kira, ven a dar un paseo con nosotros. Hablaremos de todo. Ten. Quédate todo. Ya no es necesario conservarlo. Yo pensé mucho en lo que tú y yo hablamos. Y me di cuenta de que todo es innecesario. ¿Por qué? Porque si hacemos lo que habíamos planeado, esta pesadilla no tendrá fin. El mal engendra nuevo mal. Guárdate el sermón, ¿quieres? No te das cuenta de que tengo miedo de perderte otra vez. No te preocupes. He pensado en todo. Todo saldrá bien. Nada de esto saldrá bien, Vera. No importa cuántos trapos sucios encuentres, ese hombre se saldrá con la suya. Tú acabarás siendo la culpable, no él. Tú irás a la cárcel, no él. Tipos como él no van a la cárcel. ¿Qué es lo que quieres de mí? Detente antes de que sea muy tarde. Ya es tarde. De acuerdo. No pienses en ti. Al menos piensa en Olga y sus hijos. ¿Y por qué iba a pensar en ellos? ¿Ellos pensaban en mí? ¿Qué tiene eso que ver? No es su culpa, Vera. Vera, no puedes destruir a su familia. Eres lo más preciado que tengo. ¿No podemos olvidarlo? Yo... Quédate, quédate conmigo. Si no quieres ir al mar, nos quedamos. No quiero nada más. No puedes superarlo de Pasha. Y no creo que lo hagas nunca, lo entiendo. Pero... No puedes vivir en el pasado. Yo no vivo en el pasado. Vivo en el futuro. Créeme, aún te queda mucho camino por recorrer. Ten cuidado de que no se caiga el pez. Está bien. Sí, tienes razón. Deberíamos vivir en el futuro. Clip, vamos. Tú tienes una. Y yo... Te voy a ayudar con la revista. Hablaré con Kirill. No dirá que no. Olga, aprecio mucho tu actitud conmigo, pero no creo que funcione. ¿Por qué no? Kirill no es Dios. A una empresa no le interesa financiar una revista. A pesar de su buena actitud hacia mí, no es algo realista. Mira, y si Rofer... ¿Una negociación privada? Sí, totalmente privada. Por cierto, tuvimos muchos proyectos culturales y caritativos con mi padre. Y si Kirill está de acuerdo, convencerá a la junta directiva. Y por cierto, hace tiempo que creo que deberíamos tener nuestra propia publicación brillante e inteligente sobre la vida real con sus dificultades y alegrías. Sobre gente interesante. Gente como tú, por ejemplo. Qué inventante. ¿Y sabes qué, Kira? No seremos patrocinadores, seremos inversores de tu revista. Te ayudaré a elaborar un plan de negocio y demostrarás que puedes recuperar dinero y también obtener beneficios. Mira... ¿Y por qué no? Tú eres la jefa de redacción y yo tu asistente. No, ¿en serio? Por supuesto. Olga, convertiremos nuestra revista en la más popular. Bueno, ¿y qué dirá Kirill? Cada uno debería ocuparse de sus asuntos. Tú la revista, yo la casa. Oye, espera. Te vuelves loca entre cuatro paredes. Necesitas un trabajo, tu propio negocio. Bueno, sí, claro que debería, pero... me da miedo. ¿De qué? Creo que no puedo hacer otra cosa con mi vida. De todos modos, Kirill aceptará, estoy segura. No puedo seguir así. No me acuses de nada, no es justo. Quiero decir, fue tu iniciativa. Sacarme de tu casa, dejar mi trabajo como niñera. Quieres deshacerte de mí. ¿De qué estás hablando? ¿No sabes? ¿De qué estoy hablando, Kirill? Solíamos vernos todos los días. Yo vivía en tu casa con tus hijos. ¿Y vivirás con ellos? ¿Cuándo será? Pronto. Todo va según lo previsto. Solo debes ser paciente. Me has alimentado con promesas durante cinco años. Kirill. Me estás utilizando, Kirill. Me has utilizado descaradamente durante casi cinco años. Me inscribes en negocios falsos, me haces firmar documentos. Y estoy firmando. Y ni siquiera sé qué es lo que es, Kirill. Tal vez vaya a la cárcel mañana. Mi pequeña tonta, ahí. Es donde está nuestro futuro, en el extranjero. Allí viviremos juntos, en una casa grande. Solo tienes que esperar un poco más. Eso es todo. No quiero esperar, estoy cansada. Quiero ser feliz ahora, no más tarde. ¿Olga? Estoy en casa. ¿Niños? ¿Sonia, Gleb? No. ¡Gracio! ¡Gracias! Gracias. 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 Sonia, espera. Quédate a comer con nosotros. No. Hoy me mudo del piso que me había alquilado mi ex. ¿Se acabó? Mira, tal vez sea lo mejor. ¿Tú crees? Por supuesto. Tú hablaste sobre la ventana de oportunidades. Una se cierra, otra se abre. ¿Se abrirá? Claro que sí, ya lo verás. Hablaré con Kirill hoy mismo. Muchas gracias. Tía María. Tía María, ya llegamos. Tía María. Tía María, ya llegamos. Acabo de volver. Déjeme ayudarle. Bueno, aún no he hecho la cena, pero... Conozco la receta mágica de la pasta carbonara. ¿En serio? ¿Quién quiere ayudarme? ¡Yo! Entonces, lávense las manos y vayan a la cocina. Muchas gracias. Bueno, ¿qué pasa? Señor Kirill, soy yo. ¿Y bien? ¿Qué tienes? Mientras estaba fuera, los auditores solicitaron todos los contratos con Ruffer. ¿Y para qué? ¿Ya los han mirado? Dijeron que recibieron nueva información. Van a comprobarla. Por favor, Tolia, alguien me está investigando. Averigua quién. Estoy buscando, señor Kirill, pero hasta ahora... No estás buscando nada, nada de nada. Solo dices tonterías. Te doy hasta el fin de semana. Averigua quién es e infórmame. ¿Está claro? Entendido. No. 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 Hola, cariño. Hola. ¿Qué tal tu día? Mal. ¿Qué ha pasado? Nada, solo cosas del trabajo. Kirill, quería preguntarte. Dime, ¿puede nuestra empresa patrocinar una revista femenina? ¿Cómo? Sí, Kira está en problemas y le prometí que tú y yo lo discutiríamos. Aunque estoy segura de que no tendrás problemas. No, Olga, no me parece. Por supuesto que no. ¿Qué revista? ¿Qué quieres hacer? Pues... ¿Qué? Dímelo, ¿imprimir artículos estúpidos y meternos en más problemas? Espera, yo no lo entiendo. ¿Cómo nos vamos a meter en problemas? Bueno, entonces tú también eres estúpida si no entiendes las cosas. Lo siento, cariño. Lo siento. Yo... De verdad que no era mi intención. Lo siento. Mira. Rófer no tiene por qué llamar la atención. Es por nuestra propia tranquilidad. Tenemos muchos contratos con el gobierno, ¿comprendes? Así que ni revistas, ni artículos, ni patrocinios, ni festivales, ni ninguna cosa que sea inútil. ¿Inútil? ¿A qué le llamas inútil? ¿Ayudar a los necesitados? Entonces, ¿para qué papá hizo todo eso? Hicimos obras de caridad. Rófer ayudaba a orfanatos y asilos de ancianos. Éramos filántropos. Eso es porque tu padre, bueno, él era... ¿Quién? ¿Quién era mi padre? Era un verdadero magnate. Podía hacer lo que él quisiera, ¿lo comprendes? Pero yo soy un simple funcionario. Tengo ojos sobre mí, controles constantes, vigilancia. Y ahora nuestro negocio funciona de otra manera. ¿Lo entiendes? Está claro. Está claro que mi... padre era un simple magnate. Cariño, no te obsesiones con las palabras. ¿Qué te pasa? Dime, ¿por qué no se lo dijiste antes? ¿Cuando estaba vivo? ¿Cuando trabajabas para él? ¿O cuando... ¿Cuando te casaste conmigo? Olga. Cuando papá estaba vivo, Rófer no estaba involucrado en asuntos turbios. Cariño. Eso no debería preocuparte en absoluto. ¿Y por qué no? ¿Olvidaste de quién es el negocio? No, claro que lo recuerdo. Es tuyo. Solo que si no fuera por mí, ese negocio estaría muriendo. ¿Te queda muy claro? Y soy yo quien te mantiene a ti, a nuestra casa y a nuestros hijos. Yo y solo yo. Así que por favor, mi querida y amada esposa, no te metas en mis asuntos. Lo siento. Estoy cansado. Quiero dormir. De verdad. Por favor. Por favor. Así que el buen príncipe mágico se fue al país oscuro en búsqueda de su princesa que había sido secuestrada por el mago malvado. A ver, Gleb, deja que te ayude. Y tú haz un cañón. Y así el buen príncipe mágico caminó mucho, mucho, mucho tiempo a través del bosque negro. Cruzó el desierto negro, navegó en un barco por el océano negro, por ríos y lagos, hasta que por fin llegó al castillo negro donde vivía el malvado mago oscuro que los hechizó. Sí. Señor Kirill, por favor discúlpeme. Es que los niños realmente querían traerle... ¿Qué tienen ahí? Es un castillo. Es para ti, papá. Sí, para mí. Es precioso. ¿Y qué es esto? Es el castillo de un mago malvado. Probablemente estorbe aquí. Pongámoslo en algún sitio... aquí, sobre la mesa. ¿Y por qué están despiertos? Papá. ¿Por qué no duermen aún? Buenas noches. Bueno, mis amores, vayan a la cama. Niños. Anden. Nos vamos. No interrumpamos a papá. No interrumpamos a papá. Porque se n farmer друг a mi – no destruyevitos o no, ?... Ven. ¡Rápido. ¡Gracias! ¡L Mick. Ya está. Vamos a cerrar los ojos y a dormir. No te vayas. Bien, me sentaré contigo hasta que te duermas. Uno, dos, tres, a dormir. No te vayas. 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 Ven aquí. Déjame. No dormiré contigo. Espera, Olga. Ven aquí. Voy a dormir en el sofá de la sala. ¡Vengas aquí! ¡Déjame! ¡Cállate! ¡Despertarás a los niños! ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Déjame! ¡Duérmete! Hablaremos por la mañana. Me das asco. ¿Qué has dicho? Me das asco. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¡Viva! 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 Buenos días, señor Kirill. Olga, hola, ¿puedo verle? Quería pedirle un consejo. Los niños y yo vamos a dar un paseo, pero parece que va a llover. Nos llevaremos los impermeables y estaremos cerca de casa. ¿Le parece bien? Sí, claro. ¿Se encuentra bien? Sí. Sí, estoy bien. ¿Fue su marido? No. ¿Qué dice? No me diga que se golpeó con el marco de la puerta. Fue su marido. No quiero hablar de eso. ¿Por qué le deja hacer esto? Dejemos esta conversación. ¡Es un sádico! ¡No! No lo es. Es un hombre maravilloso. Sí, eso veo. Es mi culpa. Yo lo orillé a esto. Olga, ¿y tras de todo eso lo defiende? Yo en su lugar lo denunciaría a la policía. Escuche, María. No se atreva a contarle esto a nadie. Es un asunto familiar. Yo me encargo. Yo me encargo. Puede irse. Sí, está bien. Lo entiendo. ¿Puedo traerle un poco de café? No, gracias. Estoy bien. Bueno. No la amas. ¿Cuándo te divorciarás de ella? Natasha, ya hemos hablado de esto miles de veces. Y nunca me has dicho nada concreto. Porque todavía no lo sé. No lo sabes o no quieres saberlo. Hay una gran diferencia. A ver, escúchame. El divorcio aún no es definitivo. No puedo hacer ningún movimiento repentino. No puedo, ¿entiendes? No puedo. He oído esto mil veces. Y ahora, y ahora no te voy a decir nada nuevo. Aunque hay una novedad. ¿Recuerdas esa villa? ¿En la Toscana? Sí, sí. Donde tú y yo fuimos de vacaciones el otoño pasado. Pues la compré. Y ahora está a tu nombre. ¿Qué otra prueba puedes necesitar? Lo que da más miedo, Kirill, es que ya no me creo nada. El tiempo pasa y yo ya no soy tan joven. Pronto no me necesitarás. Siempre te necesitaré. Eso no es verdad. Mientes. ¿Por qué cambiarías algo? Eres feliz con todo. Todo el mundo te quiere. Todo el mundo te sirve. Tu mujer está en casa. Yo estoy aquí. ¡Estupendo! ¿Por qué no dices algo? ¡Dime algo! No puedo soportarlo más, Kirill. Sabes que no puedo hacer... ¡Deja de lloriquear! Te lo he dicho todo. ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Pero yo también quiero jugar! ¡Es mío! ¡Dámelo! ¡Por favor! ¡Vamos, Gleb! ¡Es mío! ¡Yo también quiero! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Gleb! ¡Gleb! ¡Gleb, ¿qué estás haciendo? Un hombre no le pega a las niñas. Todo es culpa de mi hermana. Silencio. No busquemos a quién culpar. Y solo pidámonos perdón mutuamente. Gleb, ¿así que no quieres disculparte? Tranquila, tranquila, no llores. Entonces, sentémonos en el sofá y hablemos. ¿Un café después de todo? Gracias. La, 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 la. Mi nombre es Conejo Feliz y también me dicen Nariz Rosa. ¿Usted quiere ser mi amigo, señor? María, perdóneme. Fui muy dura con usted. Pero no me malinterprete. La familia es sagrada para mí e intento nunca sacar los trapos al sol. ¿No cree que está pagando un precio demasiado alto por eso? Las peleas familiares son normales. Sabe, María, si estuviera casada, sabría de lo que hablo. Yo estuve casada. Y también peleo con mi marido. Pero pelear y violencia no es lo mismo. Sí, ya sé que no es bueno, pero... Pero por el bien y la felicidad de la familia hay que hacer concesiones. ¿Sacrificar la dignidad y el amor propio por la felicidad? ¿Estás segura de que eso es felicidad? ¿Cree que vale la pena? Olga, lo siento, sé que esto no es asunto mío. Pero parece que vive en una jaula de oro. Tiene miedo de poner en riesgo esta frágil paz y por eso deja que su marido haga lo que quiera y no le lleva la contraria de ninguna manera. Eso no es verdad. ¿Es verdad? Usted lo sabe. Tiene miedo, pero no quiere admitirlo. Sabe que, María, usted no es mi terapeuta. Y no voy a continuar esta conversación con usted y menos delante de los niños. Olga, ¿no lo entiende? Está consintiendo a un agresor, conducirá una gran tragedia y sus hijos crecerán y repetirán sus errores. ¿Esa es la vida que quiere para ellos? Suélteme. ¿Quién es usted para decirme qué hacer? Esta maldita es la mismísima Vera. Su marido y su hijo murieron en ese accidente. Y ella es quien lo atacó con un cuchillo hace cinco años. Esto no puede ser verdad. Estaba encerrada. En invierno salió en libertad condicional. Consiguió una nueva identidad y entró en su casa con ella. ¡Gleb, basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Gleb, basta! ¿Qué estás haciendo? Están muertos. Es un accidente. No los toques. ¿Qué haces? ¡Fuera de aquí! Esta es mi casa y mis juguetes. Yo mando aquí. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Basta! ¡Gleb! ¿Y quién te dijo que tú estás a cargo aquí? Papá, yo soy el hombre y yo estoy a cargo. Tranquila, Sonia. Tranquila. Bueno, en primera, no eres un hombre aún. Eres un niño pequeño. Y en segunda, en una familia unida. Todo el mundo está a cargo. Tu padre, tu madre, tú y Sonia. ¿Comprendes? Ya está. Gleb, discúlpate con Sonia. Bueno, está bien. Hablaremos de ello más tarde. Ahora, ¿sabes qué? Vamos a la guardería a dibujar un lindo regalo para tu mamá. Tengo nuevos rotuladores geniales. ¿Y bien? ¿Vamos? Ya está. Ya está, ya está. ¡Vamos! 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 lo que decimos, solo cómo vivimos y lo que hacemos. Olga, lo siento. De verdad sé que estoy entrometiéndome, solo que me duele verla sufrir así. ¿Es tan evidente? Sí. Por desgracia, he visto a muchas mujeres infelices. ¿Entonces tiene una receta para la felicidad? La tengo, pero no pretendo tenerla. ¿Y cuál es esa receta, María? Ser justa, conmigo misma, con los que me rodean, así cada uno tiene lo que se merece. Usted es una mujer hermosa, es una muy buena madre. Y merece ser muy feliz. Para ello tiene que reponerse, vencer el miedo y luchar. Ajá. En la cárcel, era respetada por las convictas. Leyó toda la biblioteca de la cárcel. Aprendió varios idiomas. Incluso fue castigada un par de veces. ¿Y por qué? Por su carácter. Señor Kirill, ella... Es una mujer peligrosa. Ajá. ¿Tienes más información? Después de ser liberada, vivió en casa de este periodista. Es amigo de su marido. Durante los últimos tres años, ha reunido información sobre nuestra corporación y sobre usted en especial. Señor Kirill, traman algo y seguro quieren vengarse. Deben ser neutralizados y puedo tomar medidas extremas. No hagas nada. ¿Cómo que no haga nada? Te he dicho que no hagas nada, ¿oíste? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Kira. ¿Aló? Hola, Kira. Hola. ¿Te estoy interrumpiendo? No, estoy libre. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? No estoy bien. Acabo de tener una reunión. Le anuncié al personal que a partir de hoy están de vacaciones sin paga. Olga, me da pena recordártelo. Pero ibas a hablar con Kirill sobre la revista. Sabes, ya se lo dije. ¿Y cómo te fue? No muy bien. No está listo para hablar de eso. Ya veo. Pero, ¿sabes? Ya ni siquiera se trata de él, sino de mí. Lo siento. No puedo hablar más. Te volveré a llamar. No puedo hablar. No puedo hablar. ¡Gracias! Olga, cariño, ¿podemos hablar? Toma, son para ti, tus favoritas. Olga, lo siento mucho. Entiendo que lo que hice estuvo muy mal. Muy mal. No debí haberte puesto las manos encima. Fui un desgraciado, lo admito, lo siento. Tú no tienes que hablar conmigo, pero... me gustaría que sepas... que no era mi intención. He tenido días difíciles. Muy difíciles. La junta, los auditores, mis nervios están destrozados. De verdad. Y luego tú con esa revista y yo... No pude soportarlo. Exploté. Y no debí hacerlo. Lo siento. Espera. Hay algo que quiero decirte. ¿Sabes? He estado pensando mucho en lo que pasó. Olga. 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 No interrumpas. Bueno, he tomado una decisión. Por mi derecho, como propietaria del negocio, volveré a trabajar en Ruffer. ¿Te parece bien? Estupendo. De hecho, voy a ser la directora general de la compañía. ¿Eso para qué, Olga? Para cumplir la promesa que le hice a mi padre. Eso está muy bien, por supuesto. Pero, ¿por qué la urgencia? No hay tal urgencia. Ya lo he pospuesto bastante. Solo que el tiempo ha llegado. ¿Sabes? Ya no quiero más ser tu sombra. Quiero vivir mi vida. No acomodarme a tus intereses. ¿Está claro? Sí. Y, ¿sabes? No... No me importa en absoluto. De hecho, estoy muy feliz con este cambio. Muy feliz. Y, de nuevo, lo siento. Ella nunca había dicho una palabra de mi contra en toda su vida. Y ahora... Tolik, ¿sabes? Creo que esa maldita es mala influencia para ella. Esa... María Vera. Señor Kiri, ¿qué esperamos? Ya pensé en todo. No, no, espera, espera. No te apresures. Todo debe ir de acuerdo al plan. Voy a ver a Kira. Discutiremos nuestro proyecto. Sí, bueno. ¿Han almorzado los niños? Sí, ya comieron, están durmiendo. Bien, gracias. ¿Sabe, María? Ayer, gracias a usted, superé el miedo por primera vez en mi vida. No, Olga, yo no tuve nada que ver. Tuvo mucho que ver. Le agradezco mucho. Me alegro. No, Olga. No, Olga. Me alegra. ... Yo no falo entrete. No s Manga. Un saludo. Tebiera... Cu esta paveta no sé, Muñ ...? �� ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mami! ¿Mami? Sonia. ¿Por qué no estás dormida? He tenido un sueño horrible. Ay, no pasa nada. Vamos, te ayudo a dormir. A ver, sigue. Acuéstate. Así, los zapatos. Vamos. Cierra los ojos, pajarito. Cierra los ojos, gatito. El pajarito cierra los ojos. Y tú también duerme un poco. Solo Sonia no duerme. Sonia le dice a la nana. Nananana, date prisa. Dos. Ocho. Cero nueve. Doce. Dos. Ocho. S Capeeste. Tienena Batista. Usted. Contaín Misha, ven aquí, urgentemente tenemos que hablar Te espero Son los archivos, Ruffer ¿Algo más? Son los documentos sobre las muertes de Pasha Islava Hay un informe forense, un informe pericial Le echo un ojo ¿Qué dice Vera? ¿Qué dice este informe? Kirill no conducía el auto ¿Quién conducía? Olga, ella lo conducía ¿Ya está preparando la cena? El clima está estupendo, ¿vamos todos a dar un paseo? Niños, alístense, daremos un paseo Tuve una charla encantadora con Kira Tengo la sensación de que lanzaremos una nueva revista en un mes Bien por usted ¿María? ¿Está usted bien? ¿Qué le pasa? Todo está bien ¿Ya están listos? ¿Niños? Sus linternas Una ¡Ay! Papá llegó ¡Papi! Papi ¿A dónde van? A dar un paseo Hay buen clima Hola Hola ¿Qué le pasa a la niñera? No lo sé, pero creo que está molesta por algo ¿Está molesta? Ajá Averigua por qué Lo intentaré Oigan, espérenme ¡Mamá! 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 Se lo agradezco. ¡Mamá! 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 ¡A lo que tengo! ¡Mamá! María, María. ¿Pasó algo? ¿Se siente bien, María? Sí, sí. Estoy bien. Disculpe, ahora tengo que contestar. Sí, claro. ¡Mamá! ¿Por qué no me da el avión? Dile que me lo dé. ¡Juguemos juntos! ¡Clip, dámelo! Ya, no peleen. Sí. Hola, acabo de ir a ver a mi hombre, la policía. Miró todos los documentos. ¿Qué dijo? No está seguro de que sean auténticos. ¿Entonces son falsos? No, tampoco dijo eso. Ha pasado demasiado tiempo. El caso hace mucho que desapareció. Tenemos que encontrar a la gente que hizo los análisis forenses. Si son auténticos, están fuera del caso criminal por alguna razón. La razón por la que lo sacaron fue porque Kirill estaba protegiendo a esa maldita, su esposa. Vera, ¿todo está bien? Sí. Tengo pruebas para seguir adelante. No puedo quedarme en esta casa por más tiempo. Y entonces, la madre del príncipe mágico se coló en el castillo negro y pudo encontrar al rey negro. Pero, debajo de su máscara, había una reina malvada. ¿Así que era ella? Sí. A menudo lo es. El mal no es en absoluto lo que parece a primera vista. Pero aún así, el mal siempre es castigado. Ustedes son tan buenos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. María, disculpe, quiero preguntarle una cosa. Hoy en el paseo estaba preocupada por algo. ¿Sucede algo malo? Nada. Lo que me pasó sucedió hace mucho tiempo. Hace cinco años. Qué raro. Mi vida también cambió hace cinco años. Solo que usted se hizo fuerte y yo me perdí a mí misma en ese tiempo. Hay un precio que pagar por todo en la vida. María. ¿Segura que no le he hecho ningún daño? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Sabía que vendrías aquí, Vera. ¿Dónde está Misha? ¿Misha es el amigo de tu marido y tu amante? No es mi amante. Ah, sí, lo siento. No se puede comparar. ¿Sabes? Creo que Misha huyó. Él no quería ser parte de tu aventura. Él no es como tú. No huiría. Mientes. ¿Me estoy mintiendo? No, cariño. Tú eres la mentirosa. Todo el tiempo mientes. Y está bien a mí y a mi esposa. ¿Pero por qué les mientes a mis hijos, esas inocentes criaturas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué son culpables? ¿Te imaginas lo que sería para ellos saber que su... exniñera mató a su papá? Nunca pretendí matarte. No. Entonces dime por qué te metiste a mi casa. ¿Sólo para conseguir un trabajo como niñera? ¿Te tienes confianza? ¿Crees que no vi... tu tatuaje? Un cuervo. La venganza. La venganza no es asesinato. Se habría decidido en un juicio. Ya hubo un juicio. Y el tribunal dictaminó que el asesino de tu familia huyó. Mi auto fue robado. ¡Eso es mentira! La que conducía el auto era su esposa, Olga. ¿Entonces? Y tenemos los resultados de los forenses. ¿Eso quiere decir que mi mujer debería ir a la cárcel? Sí. Debería. ¿Sabes? Eso está muy bien. Por supuesto. Y tal vez es incluso justo. Pero a mí no me conviene. ¿Qué específicamente? ¿Sabes qué exactamente? El hecho de que mi esposa estará en la cárcel. Que la madre de mis hijos será llamada asesina. Eso. Lo siento, no puedo ayudarte. Sí que puedes. Incluso sabes cómo. ¿Sabes? Creo que un accidente podría ocurrirle a Olga. Nos ayudaría tanto a ti como a mí. No, en serio. Su muerte podría resolver muchos problemas. Así vengarías a tu familia. Mis hijos no estarían cubiertos de vergüenza y yo finalmente sería... libre. ¿Por qué no solo te divorcias de ella? Eso no resolvería nada. Además, perderé el control de la empresa. Nunca cometeré un asesinato. Nunca digas nunca. Además, no tienes elección. Te estoy ofreciendo un trato. No tomaré parte en él. Ah, pero ya eres parte. Solo espera un segundo. No. No. Pero vosotros te diste walkout… no. Ya busco. No lo tienes que preguntar tú. Bueno, no estás en la vida. No, no sé ni siquiera. ¡Vamos, Clep! ¡Tú puedes! ¡Eso, eso! ¡Sigue así, sigue así, sigue así! ¡Patea, patea! ¡Patea, patea! ¡Sí! ¡Clep, aquí! ¡Muy bien, Sonia! ¡Te toca a ti! ¡Eso, eso es! ¡Eso, patea! ¡Son! ¡Me ganamos, papá! ¿Y me pregunto por qué el café huele tan bien? Lo siento, ya lo limpio. No hay problema. ¿Sabe qué, María? Ayer tomé la decisión final de volver a trabajar para la empresa de mi padre e invertir en la revista. Felicidades. Gracias. Cuando se lo conté a Kirill, no estaba segura de poder hacerlo, pero ahora estoy completamente segura. Y todo gracias a usted. ¿Lo de siempre para usted? Sí, gracias. ¡Nillos, por favor, deténganse, estoy cansado! ¡Ya basta, ya basta! ¡Una vez más! No, no, por ahora sin papá, ¿de acuerdo? Jueguen ustedes solos. Yo descansaré. Ustedes jueguen. ¿Quién será el portero? ¿Tú? ¿Ahora? ¡Poyetidas! ¡Ahí lo tienes! No, no lo logré. ¿Y bien? ¿Tolia te llevó la escritura de la casa en Italia? Sí, la tengo en mis manos. Está todo a tu nombre, ¿no te lo dije? Kira. ¿Me crees ahora? Claro que sí, mi amor. Ay, al fin, soy tan feliz. Pronto resolveré lo demás. Y serás mi esposa. Ya no tendrás dudas. Te quiero. Adiós. Adiós. Muchas gracias. María. ¿Va a alguna parte? Sí, voy a dar un paseo con los niños. ¿Puede esperar un momento, por favor? ¿Le gustaría que la entrevistáramos en el primer número de nuestra revista? ¿Por qué? Soy una persona común y corriente. Eso no es cierto. Cada persona es única y todo el mundo tiene un secreto. Podré contarnos el suyo. Pero entonces ya no sería mi secreto. Bueno, es interesante hablar con usted, debería pensarlo. Seguramente debió haber algo en su vida que cambió su destino. Lo hubo. Solo que no quiero hablar al respecto. Está bien, bueno, entonces háblame del amor. Eso es lo más importante para una mujer. Lo siento. María. Está... ¡Ups! ¡Glev! ¡Tira, tira, tira! ¡Sí! ¡No pudiste! Niños. Alístense, vamos al lago. ¡Vamos al lago! Vamos, apúrate. Ya está todo planeado, debes ayudarme. No, no, no. Yo no voy a involucrarme en nada. Tu participación será pasiva. Las cosas importantes las haré yo misma. De acuerdo. Solo asegúrate de no hacer tonterías. Haré todo como te conté. Y tú lo dejas ir. ¿Y cómo estás? Bien. ¿No necesitas nada? No, gracias. Olga, perdóname. Siento que aún no me has perdonado, pero... Lo que pasó entonces, yo... Me equivoqué absolutamente en todo. No tenía derecho a ponerte la mano encima. No paso suficiente tiempo contigo y... Lo siento. De verdad. Me siento muy mal y... No puedo seguir así. De verdad, lo siento. ¿Yiril, ha pasado algo? No te reconozco. No. Solo... Problemas del trabajo, eso es todo. ¿Tiene algo que ver con Ruffer? ¿Tiene algo que ver con Ruffer? No. No tiene nada que ver con Ruffer. Simplemente no quería meterte en estos problemas. Así que estallé. De verdad, lo siento. Realmente lo siento. Quédale. Ven acá. Acércate. Viejo, muy lejos. Yo llegaré más lejos. Cuando era pequeña, mis padres y yo solíamos ir a acampar al bosque, que parecía salido de un cuento de hadas. ¿En serio? Sí. Nos quedamos en una cabaña mágica, dormimos al lado de una fogata y comimos pasteles mágicos. ¡Qué bien! Yo también quiero hacerlo. ¿Podemos ir allí? Bueno, pero debemos hablar con mamá. Y la convenceremos. ¿Y si papá no está de acuerdo? Lo convenceremos también. Ajá. Tiene sentido. Vamos a intentarlo. ¡Oh! ¡Piu! Sabes, últimamente me he sentido abandonada. Y también sola. Las cosas van a cambiar pronto. Te lo prometo. ¿De verdad? Te lo prometo. Te lo prometo. ¡Mamá, ya llegamos! ¡Mamá, ya llegamos! ¡Mamá! ¿Disfrutanos su paseo? Sí. ¡Mamá, queremos ir al bosque! ¿Qué bosque, mi amor? Uno fantástico. Vamos a acampar. ¿A acampar? ¿De dónde sacaron esa idea? La tía María fue de campamento cuando era niña. Y ahí pudo ver al príncipe de las hadas. Sí, Sonia. También queremos ir. ¿Qué es lo que quieres? Queremos pasteles y dormir en una fogata. Es un juego. Sí, ya entendí. Bueno, es una buena idea. Yo no me opongo. Solo necesito consultarle a alguien. ¿A quién? A su padre, por supuesto. A ver. Sonia, ponte los zapatos. ¡Uy, uy, uy! Natasha, te adoro. ¡Uy! ¿Qué hacías? Extrañándote. Ven aquí. ¿Y los niños? ¿Te imaginas que María les dio la loca idea de ir al bosque a pasar la noche? ¿Con tiendas de campaña? No entendí. Había algo sobre una fogata. ¿Entonces una cabaña? ¿Qué cabaña? Esto es ridículo. A mí me parece muy interesante. No. Tenemos que pensar en algo para disuadirlos. No, en serio. Me parece una fantástica idea. Naturaleza, una fogata, pasar la noche. Este viaje puede ser muy gratificante. ¿Para quién? Bueno, para nosotros, por ejemplo. No pasamos mucho tiempo juntos. Estoy en el trabajo todo el día, pero aquí. ¿Es posible ir de vacaciones con los niños? ¿Y para qué tendemos a María? La llevaremos con nosotros. Que cuide de los niños, que pasee con ellos por el bosque, que pesque con ellos. Y tú y yo, como antes, nos sentaremos alrededor del fuego. Me acuerdo. ¿Está decidido? Encontraré y alquilaré una cabaña adecuada. Kirill. ¿De verdad me sigues queriendo? Claro que sí, cariño. Mi pequeña tonta. Ven. Hagamos felices a los niños. Bueno. Tenemos todo delante de nosotros. Todos nuestros problemas han quedado atrás. Vamos por el camino de la felicidad. ¿Niños? Oh, papá, mamá. Hola. Mamá y yo decidimos que mañana nos iremos todos juntos a acampar al bosque. ¿De verdad? Sí, papá, ya lo decidió. ¡Hola! Y usted nos ayudará, ¿verdad, María? Sí. Por supuesto. Bebida. Bebida. Sí, sí, señor Kirill. Saldré enseguida. No le escucho muy bien. Oh, ya le oigo. Sí. ¿Cómo está nuestro invitado? No podría estar mejor. Bien. Quédate con él hasta mañana. Bueno, ¿y después? Y luego puedes proceder como mejor te parezca. Kirill, ¿estás hablando? Estaré... No, 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 ya terminé. Ven aquí. Estoy tan feliz por nuestro viaje. Por fin estaremos juntos a solas. Sí, pero... ¿Qué pasa? Quiero volver a hablar de mi regreso a Ruffer. No hay nada que discutir. Ya tomé una decisión. Vas a volver a la empresa. Te convertirás en CEO. Y Ruffer patrocinará la revista de Kira. Kirill, no te reconozco. Pero me gustas mucho más así. Llegué primero. ¿Y eso qué? ¿Cómo que qué? Tú mismo sugeriste... María, recoja la bolsa azul, por favor. Bien. Por el camino... Pongamos esto aquí. Miren, traje una manta. ¿Para qué? Tal vez nos sentemos junto al fuego esta noche. Sí, sí. Sentémonos. ¿Todo bien? ¿Ha pasado algo? No, no, no. No pasa nada. Solo tenemos que darnos prisa. El propietario nos dará las llaves antes del almuerzo. Dime, ¿está lejos de la ciudad? Estoy preocupada. Podría pasar algo. Bueno, ¿qué nos puede pasar? Estaremos bien. Nos sentaremos juntos. Apagaré el teléfono. Y me olvidaré del trabajo. Por fin. No lo creo. Bueno, es hora de irnos. ¿Dónde está nuestra María? Ah, ella estaba aquí. Niños, ¿han visto a la tía María? Entró en la casa. Llámala, tenemos que irnos ya. María, María. Vaya, seguro no los va a escuchar así. ¿Estamos todos juntos? ¿Todos juntos? ¿Como un coro? Fuerte. Sí. María. 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 Qué bonito. Y mira el interior de la cabaña. La chimenea es tal y como la soñaste. Con un sillón de verdad. Espera, déjame respirar. El aire es tan fresco. ¡Mamá! ¡Vamos a ver el río! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy con ellos. ¿Vendrás con nosotros? Corre, corre. Ya los alcanzo. ¡Ay, pese! Pues yo creo que sí. No descargues todo. Esa que dijo él. Deja la mitad. ¿Por qué? Porque no será necesario. Todo tiene que terminar el día de hoy. ¿Y los niños? No pienses en eso. Yo me ocuparé de ellos. ¿Comprendes? ¡Ey! Papá, es tan hermoso. Sí, es muy bonito. ¡Mamá nos atrapa! Más vale que corran, porque los voy a alcanzar. No, no me atrapas. Aquí estoy. ¡Allá voy, niños! ¡Allá voy, niños! ¡Allá voy, niños! María, por favor, no corte el ajo. Hay que ponerlo en el plato. ¿Está bien? Bueno. ¿Dejamos la carne del asado en la casa? No está. ¿Qué? Pensé que la habías traído. Ah, no es cierto. Lo olvidé en la nevera. ¿No habrá asado? ¿Y yo qué quería asado? Podemos hacer las papas en la fogata. ¡Qué asco! De verdad, las papas no se comparan con el asado. ¿Qué se puede hacer sin carne? Hay un pueblo no muy lejos de aquí. ¿En serio? Sí, en serio. Podemos ir y comprar la carne. ¿Qué les parece? ¡Sí! Andando. Vámonos. Compremos algo bonito para ti, mamá y la tía María. ¿Está bien? Con cuidado. ¡Mitra! ¡Arriba! ¿Te golpeaste? Esperen, voy con ustedes. ¿Estás bien? Ajá. ¿Por qué desearías ir? Bueno, yo... No, quédate. De acuerdo. Siéntate, descansa, toma aire. No demoraremos. No se demoren, ¿sí, cariño? Trato hecho. ¡Adiós, mamá! ¡Adiós, gatitos! ¡Adiós, mis gatitos! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¿Sigues vivo? ¿Aún no has muerto? Misha, Misha. Lo siento por ti. Tienes talento. ¿Por qué arruinaste tu carrera? ¿Y qué querías demostrar con todo esto? Porque toda mi vida he despreciado a la gente como tú y como tu jefe. ¿Ah, sí? ¿Por qué nos desprecias tanto? ¿Porque tenemos más suerte? ¿Una vida mejor? ¿Porque pudimos lograr algo en la vida? ¿O tal vez solo estás celoso? Bueno, ahora resolveremos los problemas con Olga. Y luego nos ocuparemos de ti. Tal vez quieras brindar... ...por tu mujer. No para que no tengas miedo a morir. Bebe. Bebe. Será la primera y la última vez que lo haces. ¿No quieres beber? Bueno. Mejor para mí. Es muy hermoso. Es un paraíso. Esto me reconforta. Qué gran idea fue hacer este viaje. ¿Sabe, María? Hoy en mucho tiempo puedo decir que estoy feliz. Como cuando era niña. No, ni siquiera cuando era niña, pero se siente como si estuviera en mi luna de miel. Kirill y yo no tuvimos una. Él estaba trabajando. Y yo. Así que íbamos al río, nadábamos y... ...nos sentábamos junto al fuego. María no sabe lo agradecida que estoy. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho para mantener unida a mi familia. No, todo es... No, no. Ni siquiera sabe lo que ha hecho por mí. ¿Cómo me ha ayudado? No, me ha cambiado la vida. María, gracias. Gracias. Estoy muy, muy agradecida. Misha. Misha. Ven. Vera. Vera. No, 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 no. No, no. ¿Qué es esto? ¡Te libraste! ¡Ah! 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 Bueno. ¿A quién tenemos aquí? ¡Miren esto! ¡Natasha! ¡Natasha! ¡Hola! ¡Hola! ¿También estás aquí por el asado? ¡Sí, por supuesto! ¡Qué bien! ¡Hurra! ¡Ven con nosotros! ¡No, no, 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 no! Esperen. Yo voy a ir por la carne como acordamos, ¿sí? Ustedes se quedarán con Natasha, ¿está bien? Papá, quiero ir contigo. Y yo... No, no. Ustedes se quedan aquí. Vayan a correr y a jugar. Quédate con ellos un rato, ¿sí? ¿Por qué? Todo acabará pronto, ¿entiendes? Solo hay que esperar un poco más. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Dime... ¿Dónde están? ¡Respóndeme, animal! ¿Por qué tardarán tanto? Ahora que todo va mejor entre Kirill y yo, espero que mi vida siga el mismo camino. María, yo también quiero que sea feliz, que se case, tenga un bebé, un niño. Ya cállate. ¡Papá! Papá, ¿cuándo volvemos a la cabaña? Por ahora no volveremos a la cabaña. ¿Por qué? Porque no podemos ir. Bueno, estamos aburridos. Niños, juguemos al juego del cinturón como antes. Meh. ¿Por qué meh? Pues porque no es interesante. ¡Sí! ¿Y a los cuchillos? Juguemos a los cuchillos, es divertido. ¿Qué te parece? Les voy a enseñar cómo. ¡Uy! Kirill, es muy peligroso. ¿Por qué peligroso? No es más peligroso que otra cosa. María, ¿qué está haciendo? Te dije que te calles. Si supieras cuánto te aborrezco. ¿Por qué? No lo entiendes, ¿verdad? ¿No recuerdas un accidente hace años? No. Pasha y Slava murieron. ¿No? Claro que sí, los dejaste atrás. En la carretera, para que ambos murieran. ¿A quién dejé la carretera? ¡A mi hijo! ¡Y a mi marido! Tranquila, tranquila. María, no, no sé de qué estás hablando. No soy María y nunca lo fui. ¡Mi nombre es Vera! ¡Soy Vera aunque no me recuerdes! Hace cinco años intenté matar a tu marido porque pensé que los había atropellado. Los atropelló y se escapó y ni siquiera paró. Los dejó allí, en la carretera, por la noche. Pero quien conducía eras tú. No entiendo nada. Es la primera vez que escucho esto. Yo no estuve ahí. Mentirosa. Nunca te han importado los problemas de los demás. Has vivido en la comodidad y estás acostumbrada a que te resuelvan todos tus problemas. ¿De qué estás hablando? No, no. Tú también estabas ocultando esa noche. Pero encontré la verdad. Mira. ¿Qué es eso? ¡Que miren! ¿Qué pasa? No entiendo nada. No es verdad. ¡Es mentira! Yo no he matado a nadie, te lo juro. Yo no estaba ahí. No es verdad. Te lo juro por cualquier cosa, por mi salud, por mi vida. Yo no maté a nadie, ¿no me crees? Mírame a los ojos. Yo no he matado a nadie. ¡Te dije que te calles! Vera. Vera, contesta el teléfono. Contesta el teléfono, Vera. ¿El teléfono de la persona que llama está pagado o fuera del alcance de la renta? No es cierto. ¡Tú los mataste! ¡No! Estabas en ese auto. ¡Tus huellas están ahí! ¿Cómo fue que llegaron? No lo sé, no lo sé, pero no soy yo. No mientas, al menos no ahora. No mientas antes de morir. ¿Antes de morir? Te lo juro. Lo juro. Lo juro por lo más sagrado que tengo. Lo juro por la vida de mis hijos. Yo no maté a nadie. ¡Ahora sí! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Listo! Esta es mi tierra ahora. ¡Ahora yo! ¡Claro! Párense en el centro dentro del círculo. María. Voy a conquistar tu tierra. Hola, María. ¿Qué pasa? Aquí, aquí, yo gané. ¡Kiril! ¡Soy yo, Olga! ¿Olga? ¿Qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Kiril, la maté! ¡María! ¿Cómo dices? ¡No lo sé! ¡Fue un accidente! ¡Vino hacia mí con un cuchillo! ¡Y la maté! ¡Kiril, ven rápido! ¡Te lo ruego! ¡Ven rápido! Tengo un turno más. ¿Qué ocurre? Después sigues tú. ¡Eso es trampa! ¡Kiril! ¡Bueno, tira! Quédate con los niños. Tengo que irme. ¿Paso algo? ¿A dónde? Kiril, ¿a dónde? Hay un problema que debo resolver. ¿Puedes explicarme qué está pasando? No pasa nada. Todo está bien. ¡Kiril! Olga mató a María. ¿Cómo? No sé cómo. No sé nada todavía. ¿Y ahora qué pasará? Lo que va a pasar es que voy a tener que terminarlo yo mismo. ¿Sabes lo que dicen? Un buen trabajo, hazlo tú. No lo entiendo. ¿Qué hay que terminar? Ya no finjas. Lo entiendes todo. Y muy bien. No, Kiril. No. No voy a involucrarme en todo esto. Ahora necesito que me ayudes. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres mantenerte limpia? No, Kiril. ¡Nunca! ¡Me oyes, Kiril! ¡Nunca! ¡Dámelas, ya ves! ¡No! ¡Dámelas! Muy bien, hijos míos. Hijos míos, cálmense. Denme el cuchillo. Tienen que sentarse aquí un rato y esperar a papá. ¿De acuerdo? Papá ya vuelve. ¡Natasha! ¡Natasha! ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Papá. Todo está bien. Vengan conmigo. Rápido. Caminen. ¡Mamá! ¡Cállense! ¡No lloren, niños! ¡Entren ahí, rápido! ¡Entra! ¡Entra ahí! ¡No digas nada, Sonia! ¡Entra, Clem! ¡Mamá! ¡Me esperan aquí! ¡Silencio! ¡Papá! ¡Papá! ¡Le digo que no griten! ¡Papá! 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 No, no, no. ¿Qué pasa? Kirill, me atacó con un cuchillo. Quería matarme, pero la golpeé con una piedra y la maté. Calma, calma. Ella no era, ella no era quien dijo ser. Ella no era María. ¿Quién es? Su nombre era Vera. Vera, no María. Y se metió en nuestra casa a propósito para vengarse. Ella me acusó de asesinato, pero yo no maté a su hijo y a su marido. Claro que no los mataste. Yo los maté. Yo estaba conduciendo. Fui yo. Dios. En realidad no quería hacerlo. Fue un accidente y esas cosas pasan. Es normal. Dijo que hay evidencia forense de mis huellas en el volante y estaba en tu caja fuerte. ¿Cómo es posible? Yo las puse ahí. Las fabriqué y las puse ahí. ¿Por qué? Sabía que entraría a mi oficina. Quería vengarse, no de mí, sino de ti. Tenerte tirada y vencida. Como ella ahora. Porque te odio, Olga. ¿Me oyes? ¿Me entiendes? Siempre te he odiado a ti y a tu familia. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por el dinero? Porque tienes bonitos ojos. Porque es mejor ser el yerno del jefe que su sirviente. ¿No crees? Te odio. No sabes cuánto. Arruinaste toda mi vida. Me has enredado. Me has amarrado con niños. Toda mi vida se ha ido al demonio. Siempre me he querido deshacer de ti. ¿Sabes, yo? Me tomé muchas molestias para convencer a esa lunática de que tú mataste a su marido y a su hijo. No puedes confiarle nada a nadie. ¿Ves? La compré para esta ocasión. El arma está limpia. Quería dispararla y que pareciera un suicidio. Ella te mata y luego se pega a un tiro. Tiene mucho sentido. ¿No crees? Será perfecto. Tú no puedes hacer eso. Voy a intentarlo. De todas formas, no vas a salir viva de aquí. No, 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 no. ¡Misha! ¡Misha! ¿Está apretado? ¿Y qué han conseguido, idiotas? Cuidado. Con cuidado. ¿No está apretado? Paciencia. No tiene nada de qué acusarme. Pero mi abogado demostrará que ustedes son la banda que pretendía matarme. Claro que no los mataste. Yo los maté. Yo estaba conduciendo. Fui yo. De excelente calidad. Creo que la marca de su arma también será visible aquí. El arma está limpia. Quería dispararla y que pareciera un suicidio. ¿A dónde has llevado a los niños? ¿Dónde están? Dime. Tranquila, mamá. Los niños están a salvo. Pobre tonto. No conoce el valor de la vida. El navegador tiene toda la ruta. ¡Vamos! Bien pensado. Eres muy lista. Misha, tienes que quedarte y esperar a la policía. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Date prisa! Sonia! ¡Cleb! Sonia! ¡Cleb! Sonia, Clep! Olga, mira ya. Yo miraré por aquí. ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Cleb! ¡Cleb! ¡Niños! ¡Sonia! ¡Sonia! ¡Lev! ¡Lev! ¡Niños! ¿Dónde estás? ¡Sonia! ¡Lev! ¡Sonia! ¡Lev! ¡Dios mío! ¡Niños! ¡Dios mío! ¡Está cerrado! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡María! ¡María! ¡Están encerrados! ¡No sé qué hacer! Olga, muévete. ¡Atrás! ¿Están vivos? Sí. Mis pequeños bebés. ¡Sonia! ¡Aquí! Mi niña, Sonia. ¡Lev! ¿Te encuentras bien? Todo está bien. ¡Aquí, Clev! Está respirando, respira. No pasa nada. Mis niños, está bien. Mamá está con ustedes. Mis amores. Aquí estoy. Todo está bien. Calma. Calma. Mamá. 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 Gracias. Adiós. Misha, ¿estás en casa? Espera. ¿Eres tú? Pasa. 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 Hola. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a alguna parte? Sí. A otra ciudad. ¿A otra ciudad? ¿A otra ciudad? ¿Para qué? ¿Tienes a alguien ahí? A nadie todavía. Ah. No. Me han ofrecido un trabajo de editor de televisión. Ah. Qué sorpresa. ¿Por qué? Hace tiempo que quiero hacerlo. ¿Qué? ¿Ya lo olvidaste? Ajá. Se me debe haber olvidado. Bueno. Yo quería darte algo. Toma. ¿Qué es eso? Lo que hemos estado haciendo con Pasa en nuestra investigación. artículos, ya sabes, cosas de trabajo. Creo que tú lo necesitas más. Ah. ¿Y cuándo te vas? En cinco minutos. Quiero decir, hay un avión en tres horas. Pero el tránsito es demasiado pesado. Sí. Entiendo. Misha, yo quería decirte que... Lo siento, lo siento. Sí. ¿Hola? Sí, 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 entiendo. Tinta entrada. Y directo a la oficina de correos. Ahí estaré. Ah. 089, amarillo. Bien, lo tengo. De acuerdo. Sí, ya salgo. Muchas gracias. Gracias, sí. Sí. ¿Puedo ayudarte a empacar? Sí. No. En realidad, todas mis cosas están aquí. Eso es todo. Hasta la vista. Me pediste que viviera junto al mar. Espero que tu oferta siga en pie. Sí, sí, sí. Vamos a jugar. Ustedes se esconden y yo los busco. ¿Están listos? Sí, tía. Nueve meses después. Dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ya! Los voy a buscar. ¿Están listos o no? ¿A dónde se fueron? ¡Ah! A mis traviesos. Nunca podré seguirles el ritmo. Y seremos muy obedientes. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Queremos ser magos. Entonces, ¿qué hacemos? Tía Varia, cúpranos varitas mágicas. Será un placer. ¡Yujú! Señor, ¿conoce al príncipe mágico? Claro que sí. Son las varitas mágicas del príncipe. ¿De verdad conceden deseos? Claro que sí. Quiero que a nuestra mamá le vaya muy bien. Tan bonito que se encienden. Mira. Gracias. ¿Quién está aquí? ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, mis amores. Hola. Hola, hola. Y bueno, ¿qué tal el paseo? Todo bien. Les traje algo de comer. La dejaron en la casa, mis niños. Ah, gracias a Dios. Al menos no me comerán. Mamá, esto es para ti. ¿Qué es esto? Una varita mágica. Pide un deseo. Listo. Se hace realidad si la sacudes. Disculpe, señora Olga, pero el consejo de administración ya se ha reunido, así que tenemos que ir. Sí, Slava. Claro que sí. Tío Slava, esto es para ti. Muchas gracias. De nada. Olga, estoy tan feliz. Mi pequeña. Tu padre estaría orgulloso de ti. Muchas gracias. Bueno, me tengo que ir. Pórtense bien y obedezcan a su tía Varia. Sí, adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Aún tienes camino por recorrer.